La barca Salisco, mi tierra querida que no he de olvidar Sus lindas mujeres, morenas hermosas que saben amar Es mi pueblo alegre, que para las fiestas no tiene rival La barca Salisco, mi tierra querida que no he de olvidar Que lindo es Salisco, dicen donde quieran Dicen que no mienten porque es la verdad Yo soy de la barca, la barca Salisco Tierra de valientes y dulces cantar Ya parece que ando allá en el arroyo A orillas del río entre su vergel Tomando tequila, cantando canciones Al son y con pases de nuevo curiel Que linda es la barca Con su hermoso río, lindo Michoacán Para que soy crema A mi lindo pueblito no le igualará Es una belleza El ver a sus charros y chinas pasear Luciendo sus cuacos que pa' las carreras no tienen rival Voy a irnos siempre lejos de mi tierra Pero si ellos tienen muy pronto a leer A ver a mi chula, mi linda margenia Que solo con ella yo vivo feliz